Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. La alegría de la Pascua debe seguir inundando de gozo nuestro corazón para enunciar y proclamar hasta los confines de la tierra que el Señor ha redimido a su pueblo. Como hermanos unidos por el Espíritu Santo, nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacemos a una vida sin burla. Y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo paz. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Con gritos de júbilo, anunciadlo y proclamadlo. Publicadlo hasta el confín de la tierra. Decid, El Señor ha redimido a su pueblo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. En el nombre del Espíritu. Pidamos, hermanos y hermanas, el don del Espíritu Santo, que nos permita una participación plena, activa y consciente en esta sagrada Eucaristía. Con corazón constricto y humillado, pidámosle perdón a Dios Padre por nuestras culpas y pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado, Señor, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, y en la tierra pasalos por el amado, tú eres el cordero, que quitas el pecado, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado, tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado, Amén. Amén. Oremos. En esta Santa Eucaristía, pedimos al Dios bueno, que bendiga el Teletón que tendremos en el día de hoy a través de su canal católico Televida, un teletón en beneficio de los pobres del Caliche, de Villaduarte y de Elías Piñan. Que Dios mueva el corazón de los dominicanos y las dominicanas para que colaboren con este acto de misericordia en favor de los pobres de Dios. Dios, concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, los apóstoles reunidos en asamblea viven pendientes del designio de Dios y toman sus primeras decisiones. A nosotros nos corresponde preservar y transmitir esta tradición a las nuevas generaciones. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barzabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviaroslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben todos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. En la segunda lectura, mirando con esperanza la vida futura, vislumbramos ya desde ahora la Nueva Jerusalén, figura de la iglesia. Ella irá en peregrinación a través de los siglos, irradiando su luz y su gloria hasta el final de los tiempos. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta, y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. En el Evangelio de hoy, Jesús nos deja su paz y nos recuerda que quien lo ama cumple su palabra. Anuncia a los apóstoles que ellos no tienen nada que temer, porque no se van a quedar solos. El amor de Cristo consigue una presencia espiritual que acompaña a todas partes. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. Dios inunda el universo, Dios alienta en cada gesto, Cristo adora al Padre Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón, ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amárais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, paz y bien. Hermanos y hermanas, estamos en el sexto domingo de Tiempo de Pascua, aproximándonos al Domingo de Pentecostés, con el cual se clausura este hermosísimo tiempo litúrgico, la Pascua, la muerte, la resurrección de Jesús, con la cual el Padre salva a la humanidad, da vida a la humanidad, redime a la humanidad. Hermanos y hermanas, qué hermoso Evangelio tenemos en el día de hoy, en este domingo, sexto de Pascua, primer domingo del mes de mayo. Quien ama a Jesús, hermanos y hermanas, quien dice que ama a Jesús, debe guardar su mandamiento. Lo que Jesús nos predica. Y ya el mismo Maestro nos dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, hermanos y hermanas, es que escuchemos a su Hijo. En la transfiguración, cuando aparece la voz del Padre, el Padre dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando amamos a Jesús, cuando obedecemos a Jesús, cuando cumplimos sus mandamientos. Hermanos y hermanas, si cumplimos los mandamientos de Jesús, el Padre nos amará, el Padre y Jesús vengarán a nosotros y harán morada en nosotros. Mencionemos brevemente, hermanos y hermanas, los efectos que produce la palabra de Dios en nosotros. Al final del sermón del monte, nos dice Jesús, quien escucha mis palabras y las pone en práctica, es un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre roca. Cuando viene el ventajrón, el viento huracanado y se abalanza, contra la casa permanece en pie, porque está construida sobre roca firme. Y aquí el primer efecto de la palabra de Jesús, cuando la escuchamos y la ponemos en práctica, nos da, hermanos y hermanas, consistencia, que nos permite superar cualquier adversidad, que nos permite vencer cualquier obstáculo, tentaciones, situaciones, límite de la existencia humana, nos mantenemos en pie, en el sufrimiento, sí, en el dolor, sí, pero en pie, como María Santísima ante la muerte de su Hijo. Primero efecto de la palabra, nos permite mantenernos en pie en los momentos más difíciles de la existencia. Otro efecto de la palabra, la transformación interior, hermanos y hermanas, que produce la palabra en nosotros. En el lavatorio de los pies, le dice Jesús a los apóstoles, todos están limpios, gracias a las palabras que les he dirigido. La palabra de Jesús nos convierte, la palabra de Jesús nos transforma. Y en esa misma línea nos dice Pedro que hemos sido regenerados por medio de la palabra de Dios, viva y permanente. El efecto transformador perdona nuestros pecados, la palabra de Dios. Otro efecto de la palabra es, hermanos y hermanas, que tiene el poder de hacernos hijos de Dios. El prólogo de Juan, la palabra vino a los suyos, los suyos no las recibieron, pero a aquellos que las recibieron les da el poder de hacerse hijos de Dios. La filiación divina. Cuando nos adherimos a la palabra de Jesús, cuando nos adherimos al mismo Jesús, la palabra nos da el poder de hacernos hijos de Dios. Y este efecto, el último, tan sublime que Jesús nos lo revela hoy, esto se llama en teología, en espiritualidad, la inhabitación. Es decir, yo soy un templo del Dios uno y trino. Y por la unidad de sustancia decimos que somos templo de la trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo inhabitan en nosotros, hermanos y hermanas, cuando nos adherimos a la palabra de Dios. Nuevamente, ¿quién ama a Jesús quien guarda sus mandamientos? ¿Quién ama a Jesús quien pone la otra mejilla cuando nos golpean? ¿Quién ama a Jesús cuando no nos enojamos, cuando nos hacen daño? Jesús lo dice, no te enojes con tu hermano. ¿Quién ama a Jesús cuando lavamos los pies a los hermanos, aunque nos golpeen? Aunque nos llenan en la mejilla, Jesús lavó los pies de Judas. ¿Quién ama a Jesús? Quien no tiene violencia en su corazón. ¿Quién ama a Jesús? Quien vive en paz. Siempre predicamos, hermanos y hermanas, que el discípulo de Cristo, la discípula de Cristo es un hombre de paz, una mujer de paz. Y hoy Jesús nos dice, y algo que repetimos siempre en la Santa Eucaristía, mi paz les dejo, mi paz les doy. Hermano, hermana, ¿eres un instrumento de paz en tu hogar? Esposo, esposa, hijo, hija. Hermano, hermana, ¿eres un instrumento de paz en tu iglesia? Quedémonos con estos dos mensajes del sexto domingo de Pascua. Adhirámonos a la palabra de Jesús. Que la palabra de Jesús sea el principio que constituya mi vida, mi vida de discípulo, discípula, y claro, en sintonía con la palabra, segundo punto, hermanos, hermanas, seamos hombres y mujeres de paz. En un mundo de tanta violencia, de tanta violencia, necesitamos estar sumergidos, sumergidas en la paz de Dios y ser siempre instrumento de paz. que María Santísima, la mujer fiera la palabra de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en tu palabra, que ella nos ayude a vivir de la palabra de su Hijo, a sumergirnos en el misterio de la paz de Dios y ser hombres y mujeres de paz. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, presentémosle a Dios Padre nuestras súplicas e intenciones. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se deje conducir por el Espíritu, sin poner obstáculos a su acción salvadora y creadora del nuevo reino, roguemos al Señor. Por las iglesias cristianas, para que la acción del Espíritu nos lleve a una misma iglesia, que sea signo de fraternidad entre los hombres, roguemos al Señor. Por las comunidades, movimientos y grupos de creyentes, para que sepan reconocer los carismas del Espíritu y su diversidad, silba al enriquecimiento y a la unidad, roguemos al Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que la fuerza del Espíritu que anida en el corazón de los hombres conduzca a la paz, roguemos al Señor. Por todos los militantes cristianos, para que sigan trabajando con entusiasmo en la construcción de un mundo nuevo, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que no apaguemos el fuego del Espíritu que desde el día de nuestro bautismo nos alienta y caminemos conforme a la vida nueva que Cristo nos ha comunicado, roguemos al Señor. Que rogamos, oídos. Roguemos también al Padre Bueno que bendiga este Teletón que será transmitido a través de Televida en beneficio de sus pobres, que mueva el corazón de los dominicanos y las dominicanas para que colaboren haciendo sus donaciones y así los pobres de Villadualte, El Caliche y Elías Piña puedan tener una vivienda digna, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Amado, eterno y adorado Padre, acepta las súplicas que tus hijos y tus hijas te hemos presentado por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque su palabra es vivificadora y nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. pan de nuestra tierra, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. vino de la tierra, es buena y generosa, vino te ofrecemos hoy que lleva nuestras luchas y lleva nuestras pruebas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que siga de tus manos este sacrificio para la Mastecora que es tu nombre, para los bienes de toda su santa iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia para que así purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desvuelta de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, santo, 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 es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acaba de la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es cercal de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace esto en conmemoración Señor mío Señor mío dios mío creo y Dios mío Amén. 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 Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Nicolás de Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, amado Padre, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibalos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido deslamado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo resucitado esté siempre con ustedes. Con todo el Espíritu. Intercambiemos un saludo fraterno de paz. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz Hermanos, hermanas, este Jesucristo, el Verbo de Dios, hay quien el amor hizo hombre para darnos la vida La salvación y la paz Dichos son los llamados a compartir en la mesa de los hijos de Dios Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos conserven en santidad hasta la vida eterna Amén 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 Amén. Amén. Como el Padre me amó, yo los he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mi palabra, y como hermano os amad, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Amén. 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 Yo los he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Amén. Yo doy la vida por vosotros, amaos como os amé. Si hacéis lo que os mando, y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo. Amén. 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 permanecer en mi amor permanecer en mi amor como el Padre me amó orremos Dios Todopoderoso y Eterno que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor Amén y tiene su cabeza para la bendición final que la hacemos extensiva a todos sus familiares El Dios que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y adoptado como hijos les llene de alegría con sus bendiciones Amén y ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera por su bondad reciban también la herencia eterna Amén y pues confesando la fe han resucitado con Cristo en el bautismo por sus buenas obras merezcan ser admitidos en la patria del cielo Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sobre sus familiares y permanezca para siempre Amén Hermanos y hermanas les invitamos a todos y a todas a permanecer con nosotros en este teletón permanezcan toda la tarde con nosotros hasta las seis pueden llamar hagan sus donaciones hermanos y hermanas confiamos en la generosidad del pueblo dominicano la meta es lograr 25 millones de pesos pero nosotros necesitamos casi hermanos y hermanas mil millones de pesos para 1200 familias en el Caliche de Villaduarte es decir que mientras más dinero mejor hoy comenzamos el mes de mayo primero de mayo el día de los trabajadores el mes de la familia y que hermoso hermanos y hermanas gratificaron darles el regalo de Papa Dios a 24 familias en el Caliche de Villaduarte queremos construir por lo menos dos edificios unos 15, 16 millones de pesos en el Caliche de Villaduarte e invertir por lo menos hermanos y hermanas 10 millones de pesos en un proyecto que ya hemos identificado en Elías Piña que es la provincia más pobre de República Dominicana colaboren con nosotros pueden venir aquí a hacer sus donaciones tendremos también una capilla para la adoración permaneceremos la tarde entera durante el Teletón también intercediendo que sabemos que Papa Dios bendice este proyecto en favor de sus pobres esto es para los pobres de Dios y que hermosos hermanos y hermanas en este año de la misericordia seamos generosos con los pobres de Dios entonces queremos que se queden con nosotros será una tarde hermosa donde todos los dominicanos y las dominicanas en cadena de solidaridad vamos a iniciar una patria diferente hermanos y hermanas está en nuestra consina de la Fundación Futuro Cieldo el pueblo dominicano en cadena de solidaridad por una patria diferente bendiciones para todos y para todas y quédense con nosotros en este primer Teletón en su canal Televida el canal católico de la familia en cadena de solidaridad hermanos y hermanas con el gozo de haber participado en esta santa Eucaristía podemos irnos en paz gracias a Dios Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su espíritu a todos da Jesús razón de nuestras vidas es el Señor nos reúne en pueblo de amor cambia nuestras vidas con tu fuerza guárdanos por siempre en tu presencia